Porque Bucalpa sigue explosionando de alegría esta noche Suena, baila, disfrute y explosiona Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no me supiste amar Ahora te puedes marchar Si supieras que yo sufrí por ti Queriendome olvidarte sin saber por qué Y ahora me llames, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no me supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar Sin vida yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar ¡Inclusión!